Bueno, ahora que estoy de reposo y tengo un poco más de tiempo Voy a hacer otra vez un video de cómo subir el tiro del pantalón Hasta tres dedos cuando es de cadera Bueno, ya me puse el jean que quiero arreglar Y este jean no es luego de cadera, es tiro medio como se dice, no es lo muy bajo que digamos Pero igual ya quiero que sea más alto porque ya mi panza sale ahí Entonces necesito que sea más alto Ahora mismo está a un centímetro de mi ombligo Un centímetro de mi ombligo Yo quiero que suba dos dedos hasta cubrir mi ombligo Dos dedos, es lo que quiero que suba Yo realmente puedo subir este pantalón hasta acá si quiero Pero qué pasa, me parte y es feísimo O sea, a las chicas nos molesta eso Hay gente que soporta, pero yo no soporto que me esté ahí violando mi vaquero Entonces lo que voy a subir son dos dedos acá Y hay un tutorial para hacer, eso no es fácil pero vamos a hacer Una vez que ya decidiste cuántos dedos lo que querés subir Te vas a sacar tu jean Vas a dar la vuelta Vas a dejar así, del revés Cerra el botón y subí el cierre Encima de una mesa y no así a la bartola como yo Vas a poner encima de la mesa Vas a abrir la pierna del jean Y vas a marcar dos dedos Yo te voy a mostrar así porque yo no Si pongo sobre la mesa no te voy a poder mostrar Acá hay como una cruz donde se unen el largo del pantalón O sea, ambas partes del pantalón Y en esta cruz Vos vas a poner tu dedo acá, en el medio Los dedos que necesitas subir Por ejemplo, yo les dije que quiero subir dos dedos Entonces mi primer dedo pongo en el medio Y el segundo arriba Y ahí marco con un pincel, lápiz, bolígrafo, lo que sea Hago lo mismo abajo Pongo otra vez mi otro dedo ahí Y en donde me marca segundo dedo Hago otra marca Lo mismo a este lado Dos dedos Pongo la marca acá Dos dedos Y pongo la marca acá Después vas a unir los puntos que marcaste Y vas a formar un rombo con el bolígrafo Vas a formar un rombo como este Así como en la escuela te enseñaron Y ese rombo que marcaste Es lo que vas a cortar Con la tijera con mucho cuidado Al principio parece catastrófico Pero después va a quedar bien Para cerrar el agujero Se toma la parte que pasa Por el tiro de la cola Es decir, el que pasa Por entre las piernas Y termina hacia el cierre Ahí yo ya le puse alfileres Y en la parte dos Le voy a mostrar Cómo queda terminado Bueno, acá ya cosí el jean A máquina Esta es la parte donde estaba el orificio Yo uní y cosí Más o menos hasta donde empieza el cierre Este tutorial yo ya hice en mi canal de YouTube Y me preguntaron muchísimo si sube el ruedo del pantalón O sea, el largo sí se modifica Y sí se modifica Pero muy poquito Como uno o dos dedos O sea, no es tan notorio La modificación que tiene en el ruedo del pantalón Por el frente va a quedar así O sea, no sé si se dan cuenta Que acá termina la costura original Del jean Y empieza la costura que yo le hice Lo mismo en la parte de atrás Termina la costura original Y empieza la costura que yo le hice Pero esto va a quedar entre mis piernas Y no se va a notar Ahora me voy a probar A ver qué tal Ahí ya me cubre el ombligo